¿Qué es la perspectiva de la igualdad de género para la normalización de las telecomunicaciones? Como una herramienta de inclusión y de sostenibilidad. Aquí nosotros abordamos la brecha que hay en el tema de igualdad de género, cómo mediante las TIC nosotros podemos promover y fomentar lo que es la vocación tecnológica de las mujeres y de las niñas. Y especialmente vimos lo que es el campo de la ciencia y de la tecnología, donde hay un rezago de la participación de las mujeres. Entonces aquí la gran distintiva es, ¿cómo queremos propulsar la participación de la mujer cuando en la educación superior, en el campo de ciencia, de tecnología, de investigación, nosotras mismas no estamos participando? Justamente es lo que queremos propulsar mediante este tipo de actividades. Creo que la difusión mediante tres ejes, gobierno, sector privado y la academia, es muy importante para tomar conciencia de que debemos incursionar más en esta materia. De igual manera, un eje que es muy importante es las políticas públicas. Si los hacedores de políticas públicas no comprenden que la mujer necesita participar, que se deben desarrollar políticas que sean transversales, que toquen cada una de las acciones, los temas, los planes de trabajo, en donde el foco sea la mujer, nosotros no vamos a tener un espacio dentro de la sociedad. Y más importante aún, es la participación en la toma de decisiones. Hay una subrepresentación de la mujer. Entonces, muchas veces vemos en América Latina y el Caribe más hombres que mujeres en el gabinete de gobierno. En Asia, por igual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afrontar esto? Participando con políticas públicas, con apoyo de gobierno, con recolección de datos, análisis, estadísticas por sexo, que den la realidad de lo que está pasando. Mira, realmente la brecha se está cerrando actualmente. Si tú ves las estadísticas del pasado y actualmente, vemos que, por ejemplo, en Bolivia hay una participación de la mujer en un 62% en el campo y la tecnología. En países como República Dominicana, Venezuela, Panamá, las mujeres usan más el Internet que los hombres. También en la telefonía móvil en República Dominicana que en mi país. Entonces, la brecha de acceso y de uso se va cerrando. Ahora bien, eso no quiere decir que en todos los países estemos en igualdad de condiciones. Y por eso es la importancia de este foro, de abordar este tema como una realidad innata que nosotros tenemos y cómo podemos menoscabar esa brecha de género y de acceso que las mujeres tienen en esta materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!